Son guanábanas, con un y tú, sin flow, yo sé, los cocorones, para más flow, una mujer que le guste guayarla, que no sea fácil, le guste bellaquear, que le guste, échate pa' acá, pa' ponerte bien, mellaca, una que le guste guayarla, que no sea fácil, le guste bellaquear, que le guste, échate pa' acá, pa' ponerte bien, mellaca, pa' ponerte, pa' ponerte bien, mellaca, pa' ponerte, pa' ponerte bien, mellaca. Y si provoca el bellaqueo, mami, no te lambas, me invoca a tus amigas, pa' cachetarles las largas, tus amigas no son palgas, pero si quieren bellaqueo, que se vayan a tapargas. Son guanábanas, lúcete, ven y yaquéame, tú sabes que yo soy más que él, son guanábanas, lúcete, ven y yaquéame, dale, muélvete. Si preguntan qué es tuyo, yo fui de los primeros, al igual de reguero, yo soy de los pioneros, mami, vamos a hacer el sexo, así que tírate en la cama, que yo yo te reto. Una mujer que le guste guayala, que no sea así, le guste bella que al que le guste, échate pa' acá, pa' ponerte bien, mellaca. Una que le guste guayala, que no sea así, le guste bella que al que le guste, échate pa' acá, pa' ponerte bien, mellaca. Porque eres a morena, como se emplequea, cuando se menea, chica bella, ya, así te la hambre, te queda, nena, mueve la teta, y ya más tarde eres, aquí con este relajito, te la va a bañar y te queda. Así que rompe el suelo, rompe el suelo, pero dale suavecito, así flaquea, te lo meto, yo no escatimo, no me importa que sea el cuero, y si eres riquitilla, de esa también me la llevo. Así que rompe el suelo, rompe el suelo, pero dale suavecito, así flaquea, te lo meto, yo no escatimo, no me importa que sea el cuero, y si eres riquitilla, de esa también me la llevo. Una que le guste guayarla, que no sea así, si le guste bellaquear, que le guste, échate pa' acá, pa' ponerte bien, mellaca. Pa' ponerte, pa' ponerte Yo me ganas A.M.B.J A.M.B.J